¡No, mi morra! Ay, la huevita, la huevita ¿Sabes que es verdad? ¿Sabes que el amor existe? ¿Sabes que es verdad? Sentimiento original ¿Sabes que es verdad? ¡No! Ay, la jaena ¡ Acatado i cracked one oh he's so low over there oh she's cracked oh yep and do something i don't know i don't know oh i'm getting ammo don't die i sticked this ammo stop or not you know i stuck there wait you died there this is no way you took i don't want to play anymore i don't want to play i'm off this ain't no way one just ran right past me one ran right past me how am i getting shot what the fuck i'm dead i'm fucking dead right 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 it's almost oh yeah way better double knock i can't believe i'm standing still oh my gosh yeah i need to be 1v3 the fuck out of them i don't know 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 how are you doing Miren, lo único que se me hace raro Por ejemplo, si es que voy a un lugar Donde hay un montón de sonido Capaz que, o sea, necesito Como un micrófono O tener algo especial Como para que me escuchen, ¿no? Ah, ok Noise Uy, le desperté a mi perro Con ese sonido Que mañana la ignoremos por Discord Ah, sin saber Ignoré tu mensaje, Jektir Aunque ella no está aquí Me van a dar carry Esperemos que me den carry Yo no dije eso Tía Rita ¿Cuándo dije eso? Wolf, ¿tú entendiste eso? Solo estoy advirtiendo Es que miren, cada vez que viene una mujer al chat Pero no cada vez No pasa automáticamente Pero pasa